En esta ocasión les traigo el tema del negociante de los playas del rancho La tonalidad original de este tema es si bemol Pero a petición de la persona que mando pedir este video lo vamos a tocar en tonalidad de sol mayor Así que es importante aprender esta escala antes de aprender este tutorial Vamos a iniciar en la nota de si Una vez más ¡Suscríbete al canal! Repetimos esa parte ¡Suscríbete al canal! Adorno Una vez más ¡Suscríbete al canal! Para el primer adorno nos encontramos en mi menor Pero ocupamos pasar a primera que es sol Por lo tanto hacemos En esta parte nos encontramos en tercera de sol que es do por lo tanto hacemos esto En esta parte utilizamos dos menores El primer menor es el acorde de si menor Mi menor Y de nuevo mi menor Otra vez Si menor Mi menor Este adorno es para hacer una parada en segunda Otra vez Otra vez Este es el que vamos a tocar después de cada estrofa Acorde de mi menor Acorde de mi menor Otra vez Otra vez Pregión Tres Éxodo Muy Otrawe자 Loco São Para el final de este tema, como termina, yo soy ángel del villán Una vez más